No, no, no Te encontré Cuando no podía más de ayer Caminaba en tiniebla y te encontré Enamoré, 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 enamoré de ti Te encontré Cuando no podía más de ayer Caminaba en tiniebla y te encontré Enamoré, 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 enamoré De ti yo te encontré Te encontré Me enamoré, 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 enamoré De ti De ti me enamoré sin conocerte Sentí tu amor y pude creerte Alguien en la vida quiso verte En mí no existe ningún más placer que Vivir para ti con mi corazón Dedicarte día y noche a esta canción Decir que te amo, eres dulce amor Así que sin ti no puedo más llenar mi corazón Día a día aún te necesito más Más de tu presencia viviré en tu paz Si no estás aquí no sería capaz de valerme por mi mundo Dime dónde estás Yo quiero buscarte Yo quiero buscarte Cada día y cada noche acercarme a ti No Te encontré Te encontré Oh, 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 oh Cuando no podía más De ayer Caminaba en tiniebla y te encontré Enamoré, 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 enamoré De ti yo te encontré Te encontré Enamoré, 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 enamoré De ti yo te encontré Cuando no podía más ya que yo Caminaba en tiniebla y te encontré Enamoré, 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 enamoré De ti yo te encontré Te encontré y nunca imaginé Que alguien como tú pudiera amarme, yeah Te encontré y pude conocer Alguien que pudiera aceptarme, yeah Me enamoré de ti y de tu corazón Me enamoré de ti y de tu dulce amor Lo que hiciste en la cruz fue una prueba de amor Que ninguno en la vida lo haría, sí señor No había nada y te encontré Solo tú pudiste ver Que no hiciste en salir Ayer que de ti me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, yeah Te encontré, oh, 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 oh cuando no podía más Si ya llego, caminaba en tiniebla y te encontré Me enamoré, me enamoré, me enamoré De ti, yo que no te encontré Te encontré Me enamoré, me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti